Gracias. Honorables miembros del Poder Legislativo, me presento a cumplir ante ustedes el más grave de los deberes que incumben a un jefe de Estado, el de someter a la representación nacional la necesidad de acudir al último de los recursos que dispone un pueblo libre para defender sus destinos. Según lo informó oportunamente a la nación, el gobierno de la república, durante la noche del 13 del mes en curso, un submarino de las potencias nazifascistas torpedeó y hundió en el Atlántico a un barco tanque de matrícula mexicana, el potrero del llano. Ninguna consideración detuvo a los agresores, ni la neutralidad del país al que la nave pertenecía, ni las circunstancias de que ésta llevase todos los signos externos característicos de su nacionalidad. Ni la precaución de que el barco viajase con las luces encendidas a fin de hacer claramente perceptibles los colores de nuestra bandera. Ni, por razones de derecho internacional y humanitarias, el deber de otorgar a los miembros de la nave la oportunidad de atender a su salvamento. De los 35 tripulantes en su integridad mexicanos, solo 22 lograron llegar a Miami y uno de ellos, pocas horas después, pereció víctima de las lesiones sufridas durante el hundimiento. Con la suya, fueron 14 las vidas cegadas por el ataque de los países totalitarios. 14 vidas de hombres jóvenes y valientes, sobre cuyo recuerdo la patria entera se inclina con emoción. Tan pronto como el gobierno de México tuvo conocimiento del atentado, formuló una enérgica protesta, que fue transmitida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, país que en diciembre de 1941 aceptó hacerse cargo de nuestros intereses en Alemania, Italia y Japón. En dicho documento, México establecía que, si en el plazo de una semana, contada a partir del jueves 14 de mayo, el país responsable de la agresión no procedía a darnos una satisfacción completa, así como a proporcionarnos las garantías de que nos serían debidamente cubiertas las indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos, nosotros adoptaríamos las medidas que reclamara el honor nacional. El plazo ha transcurrido. Italia y Japón no han respondido a nuestra protesta. Peor aún, en un gesto de menosprecio que subraya el agravio y mide la arrogancia del agresor, la Cancillería Alemana se rehusó a recibirla. Pero no se limitó a esto la alevosía de los estados totalitarios. Siete días después del ataque del potrero del llano, un nuevo atentado se llevó a cabo. En la noche del miércoles 20, otro de nuestros barcos, el Faja de Oro, fue torpedeado y hundido frente al litoral norteamericano, en condiciones idénticas a las que se registraron en el caso anterior. Esta vez, también tuvimos que deplorar la pérdida de un valeroso grupo de compatriotas. De los 35 tripulantes de la nave a los que me refiero, seis han desaparecido. Los 29 restantes, recogidos por un guardacostas de los Estados Unidos, llegaron a Cayo Hueso en la mañana del día 22 del actual. Uno de ellos falleció a bordo del guardacostas y seis se encuentran heridos. Todas las gestiones diplomáticas han terminado y se plantea ahora la necesidad de tomar una pronta resolución. Antes de someter a ustedes la proposición del Ejecutivo, deseo aclarar solemnemente que ningún acto del gobierno o del pueblo de México puede justificar el doble atentado de las potencias totalitarias. El resumen de los acontecimientos internacionales desarrollados durante los últimos años constituye la más elocuente demostración de la impecable actitud de nuestro país y de lo ingenuo del atropello que se nos hace. Tan pronto como la agresión de Japón y de Italia se proyectó contra China y contra Etiopía, comprendimos que había principiado una época en la que todos tendríamos que asumir responsabilidades de alcance trascendental. Los hechos no tardaron en revelar que los más sombríos pronósticos iban a realizarse. En 1936 fue la Guerra de España, golpe de Estado internacional que con la apariencia de una revolución de finalidades nazifascistas hundió al heroico pueblo español en un mar de sangre. En 1938 tocó el turno de Austria amagada por la superioridad de tal ejército frente a cuyas armas se vio en la obligación de aceptar las condiciones de una anexión ultrajante e ignominiosa. En 1939 asistimos a la desaparición de Checoslovaquia y de Albania y poco después a la invasión de Polonia. Este último hecho por los compromisos políticos que violaba obligó a Inglaterra y a Francia a declararse en estado de guerra contra Alemania. A partir de entonces las agresiones se sucedieron a un ritmo cada día más rápido y más cruel. Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo fueron cayendo en espacio de pocos meses pejados en su posición de neutralidad por gobiernos para quienes los tratados son letra muerta. Los derechos, simples ficciones y el cumplimiento de la palabra empeñada un argumento carente de validez. El colapso de Francia y la entrada de Italia en la guerra dieron ocasión a Alemania para aumentar su trágica lista de injusticias destrozando la varonil resistencia de Grecia y de Yugoslavia imponiendo a Rumania un gobierno sumiso a Hungría bajo el yugo de la política agresora atando a Bulgaria con los estados imperialistas y preparando así brutalmente la cometida contra Rusia. El nuevo paso a ejecutar ideado por los nazifascistas iba a ser el aplastamiento del pueblo ruso pero contra la capacidad combativa de la unión de repúblicas socialistas soviéticas ha fracasado el poder ofensivo de los ejércitos de Alemania. El arrojo de los defensores de Moscú y Leningrado permitió el establecimiento de un frente enorme en el que está librándose en estos momentos la más grande de las batallas de que tiene noticia la humanidad. Mientras tanto, en la sombra como lo había hecho Italia desde la iniciación de la guerra hasta la derrota de Francia el tercer actor de este drama se disponía a entrar en escena agrediendo a los Estados Unidos en las islas Filipinas y en Hawái. Con el ataque a Pearl Harbor y a Manila el Japón extendió todavía más el campo de las operaciones militares y el conflicto se presentó hasta para los más ignorantes e impreparados como lo que era realmente desde un principio es decir como el intento de sojuzgar al mundo entero. América no podía dejar sin respuesta la provocación de los jefes totalitarios. México que tras expresar su simpatía por la causa del pueblo chino se había opuesto a la guerra de Etiopía y había tendido su mano desinteresada y amiga a la España republicana. México que protestó contra la anexión de Austria y contra la ocupación de Checoslovaquia. México que condenó la violación de la neutralidad de Noruega, de Holanda, de Bélgica y la del Gran Ducado de Luxemburgo, así como las campañas contra Grecia, Yugoslavia y Rusia, levantó también esta vez su voz. Y leal al espíritu de los compromisos adquiridos en las conferencias de Panamá y de La Habana, rompió desde luego sus relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón. Antes de llegar a esa ruptura, Alemania había pretendido vulnerar en varias circunstancias el sentido de nuestra soberanía, ya sea exigiendo la adopción de determinados sistemas que no estaban de acuerdo con nuestra voluntad política nacional, según ocurrió en ocasión de la imperiosa nota enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores con motivo de la inclusión de ciertas naciones europeas en las listas negras formuladas por el gobierno norteamericano, ya sea ordenando de la manera más descortés la clausura de nuestros consulados en la zona ocupada de Francia. En uno y en otro caso, la reacción de México fue inmediata. A la nota del ministro alemán sobre el asunto de las listas negras contestamos rechazando la intervención de su gobierno y a la orden de clausura del consulado mexicano instalado en París, correspondimos con la supresión de todas las agencias consulares que nuestra nación tenía establecidas en Alemania y con la cancelación del execuatur de que gozaban los consules alemanes en la república. Estas medidas que hacían honor a nuestra dignidad demostraban claramente que nuestra intención no era belicosa. Sabíamos demasiado bien lo que significa la guerra y por mucho que nos hiriese la injusticia de los países totalitarios, juzgábamos que las disposiciones adoptadas ponían a salvo nuestro decoro y seguían la línea de conducta que aconsejaba la prudencia del gobierno y los propósitos del país. Igual criterio nos guió al enterarnos del estado de guerra existente entre los Estados Unidos y Alemania, Italia y Japón. Ustedes, que conocen el escrúpulo con que el gobierno ha procurado siempre atender las aspiraciones justas de la opinión, podrán imaginar sin esfuerzo el incomparable problema que representó para el Ejecutivo el elegir entre las diversas responsabilidades que en ese instante solicitaban mi conciencia de gobernante y de mexicano. Dos caminos se ofrecían entonces a México. Uno, el de la guerra. Otro, el de la cesación de todas nuestras relaciones con los estados nazifascistas. Al optar por esta última solución, creímos interpretar adecuadamente el deseo nacional. Debo añadir con satisfacción que nuestra actitud coincidió con la de la mayoría de las repúblicas del continente y que mereció una aceptación general en la Junta de Cancilleres de Río de Janeiro. El cuadro que acabo de trazar describe con exactitud la situación en que nos hallábamos el día 13 de mayo, unidos a los demás pueblos libres de este hemisferio por los vínculos de la amistad panamericana. Rotas nuestras relaciones con las potencias imperialistas de Europa y Asia, procurábamos estrechar nuestra solidaridad con las democracias y nos absteníamos de ejercer actos de violencia contra las dictaduras. Los nacionales de Alemania, Italia y Japón, residentes en la República, disfrutaban de todas las garantías que nuestra Constitución otorga a los extranjeros. Ninguna autoridad mexicana les molestaba en el ejercicio de sus actividades lícitas. Nadie los hizo objeto de persecuciones o de medidas de coacción. En otras circunstancias, hubiéramos podido estimar que nuestra paz no se hallaba amenazada directamente. Sin embargo, sentíamos que, dentro de la red bochornosa en que se ha convertido a la historia de los gobiernos nazifascistas, México podría haberse envuelto contra su voluntad el día menos pensado. Por eso, organizábamos nuestra defensa y vigilábamos nuestras costas. Por eso, tomábamos las determinaciones indispensables para incrementar nuestra producción. Y por eso, en cada discurso, en cada acto público, repetíamos la exhortación de vivir alertas y preparados para el ataque que, de un momento a otro, pudiera sobrevenir. El 13 de mayo, el ataque vino. No decidido y franco, sino desleal, embosado y cobarde. Asestado entre las tinieblas y con la confianza absoluta en la impunidad. Una semana más tarde, se repitió el atentado. Frente a esta reiterada agresión que vulnera todas las normas del derecho de gentes y que implica un ultraje sangriento para nuestra patria, un pueblo libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoría cívica no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar, según lo propuesto al Consejo de Secretarios de Estado y de Jefes de Departamentos Autónomos reunido en esta capital el viernes 22 del Corriente, que a partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país y Alemania, Italia y Japón. Estas palabras estado de guerra han dado lugar a interpretaciones tan imprevistas que es menester precisar detalladamente su alcance. desde luego hay que eliminar todo motivo de confusión, el estado de guerra es la guerra, sí, la guerra con todas sus consecuencias, la guerra que México hubiese querido proscribir para siempre de los métodos de la convivencia civilizada, pero que en casos como el presente y en el actual desorden del mundo constituye el único medio de afirmar nuestro derecho a la independencia y de conservar intacta la dignidad de la república. Ahora bien, si el estado de guerra es la guerra misma, las razones que tenemos para proponer su declaración y no la declaración de guerra obedece a argumentos muy importantes que me siento obligado a declarar aquí. Tales argumentos son dos órdenes, por una parte la declaración de guerra supone en quien la decide la voluntad espontánea de hacer guerra y México sería inconsecuente con su tradición de país pacifista por excelencia si admitiera, aunque solo fuese en la forma que va al conflicto por su propio deseo y no obligado por el rigor de los hechos y por la violencia de la agresión. Por otra parte, el que declara la guerra reconoce implícitamente la responsabilidad del conflicto y esto, en nuestro caso, sería tanto más absurdo cuando que los agredidos somos nosotros. Atendiendo a estas circunstancias, la situación que expone el Ejecutivo es igual a la que escogieron en septiembre de 1939 los gobiernos de Inglaterra y de Francia al entrar en guerra con Alemania y el 8 de diciembre de 1941 el gobierno de los Estados Unidos al entrar en guerra con el Japón. Semejante modalidad que responde a la verdad de las cosas y a la limpieza de nuestra vida internacional deja a salvo nuestra doctrina jurídica pero no disminuye la significación del acto ni aminora sus riesgos ni debe ser estimada como un paliativo a nuestra franca resolución. El estado de guerra en que se encontrará el país si ustedes aprueban mi iniciativa no querrá decir que México va a entregarse a persecuciones injustas la defensa de la patria es compatible con la tradición de generosidad y decencia mexicanas tampoco significará que la vida interior de la república va a alterarse suspendiendo aquellas garantías que pueden mantenerse sin quebrantar el espíritu de la defensa nacional debemos confiar mucho más en el patriotismo que en las medidas represivas en el sentido cívico de la nación más que en el uso arbitrario de la fuerza pueden ustedes estar convencidos de que antes de dar este paso he tomado en cuenta todas las reflexiones que se habrán presentado también ante vuestro examen me he detenido con reverencia frente al panorama augusto de nuestra historia desde la época precortesiana y durante las luchas de la conquista nuestros antepasados se caracterizaron con el épico aliento con que supieron vivir y morir por la defensa de sus derechos su recuerdo es una lección de heroísmo en la que encontramos un estímulo permanente para combatir contra todas las servidumbres a partir de la hora de nuestra emancipación política la vida exterior de México ha sido igualmente un constante ejemplo de honradez de decoro y de lealtad fieles a los postulados de la democracia hemos preconizado siempre la igualdad física y moral de los pueblos la condenación de las anexiones logradas por la violencia el respeto absoluto de la soberanía de los estados y el anhelo de buscar a todos los conflictos una solución pacífica y armónica tenemos la experiencia del sacrificio no la de lo probio hemos sabido el infortunio no de la abdicación una trayectoria tan noble nos marca el imperativo de continuarla de ahí que al venir ante ustedes no intente yo reducir la magnitud de las privaciones que podrán representar para todos nosotros durante años la determinación que propongo a nuestra soberanía soy el primero en apreciar el esfuerzo que va a requerir del país la situación en que nos hallamos pero si no hiciéramos ese esfuerzo no perderíamos acaso algo infinitamente más valioso que nuestra tranquilidad y que nuestras vidas el honor a la patria el claro nombre de México por comparación con los elementos que luchan para destruir la civilización del hombre la impresión de lo desproporcionado de nuestras fuerzas se contrarresta cuando se considera que entre nuestras armas se encuentra el ideal el derecho y el amor a la libertad por los cuales estén combatiendo también las grandes y las pequeñas democracias del mundo la actitud que México toma en la presente eventualidad tiene como base el hecho de que nuestra determinación emana de la necesidad de legítima defensa conocemos los límites de nuestros recursos bélicos y sabemos que dada la enormidad de las masas internacionales en pugna nuestro papel en la actual contienda no habrá de consistir en acciones de guerra extracontinentales para las que no estamos preparados nuestras fuerzas por consiguiente no se dispersarán pero responderemos a los intentos de agresión de los adversarios manteniendo a todo trance la integridad del país y colabrando enérgicamente en la salvaguarda de América dentro de la medida en que lo permitan nuestras posibilidades nuestra seguridad y la coordinación de los procedimientos defensivos del hemisferio durante años hemos tratado de permanecer ajenos a la violencia pero la violencia ha venido a buscarnos durante años hemos esforzado para continuar nuestra propia ruta sin arrogancias ni hostilidades en un plano de concordancia y de comprensión pero las dictaduras han acabado por agredirnos el país está enterado de que hemos hecho todo lo posible por alejarlo de la contienda todo menos la aceptación pasiva del deshonor señores sean cuáles fueran los sufrimientos que la lucha haya de imponernos estoy seguro de que la nación los afrontará los ilustres varones cuyos nombres adornan los muros de este baluarte de nuestras instituciones democráticas garantiza garantiza con el testimonio de su pasado la austeridad de nuestro presente y son la mejor promesa espiritual de nuestro futuro de generación en generación ellos nos transmitieron esta bandera que símbolo espléndido de la patria que ella nos proteja en la solemnidad y gravedad de esta hora en que México espera que cada uno de sus hijos cumpla con su deber con su deber Gracias.